$1,000 dólares necesitan los familiares del comerciante del mercado Iván Montenegro que murió ahogado en el río Bravo el pasado 16 de mayo. Veamos el reporte con Xochitl Mendoza. Que el pueblo nos ayude, el pueblo nicaragüense nos ayude para trasladar el cuerpo de mi sobrino porque vivimos con una zozobra que no podemos dormir, no podemos dormir, yo no he podido comer, no me entra nada, estar esperando su cuerpo aquí trasladarlo para darle cristiana sepultura a mi sobrino. Se lo pido de corazón, pueblo de Nicaragua, que nos ayude para que mi sobrino venga aquí, Kevin Blas y Cardoza. Como doña Iliana Cardoza son muchas las familias nicaragüenses que han perdido a un familiar cuando buscan el sueño americano. Esta familia habitante de las Américas III en el Distrito 7 de Managua necesita recaudar $4,000 dólares para repatear el cuerpo de Kevin Blas Cardoza. Buscando el sueño americano, pues se me lo dio el sueño americano. A nosotros nos contactaron de Medicina Legal, que le habían hallado en su pantalón, su cédula con su nombre Kevin Kenner Blas Cardoza. Y de ahí nos pusieron fotos de él en Medicina Legal y nosotros reconocimos el cuerpo de él. Según los familiares, el joven nicaragüense murió la madrugada del 16 de mayo. Él junto a otros ocho migrantes cruzaban el río Bravo sujetados a una cuerda. Pero una de las integrantes del grupo se soltó, por lo que Blas la ayudó y hasta logró salvarse. Desafortunadamente, el compatriota no corrió con la misma suerte. Quitan $4,000 dólares para traer su cuerpo y darles cristiana en sepultura aquí, aquí es un lugar donde él nació, aquí creció con toda la familia. Gracias a Dios, las personas que nos conocen nos han dado su granito de arena para poder, pero todavía nos falta demasiado dinero. Kevin era comerciante del mercado Iván Montenegro, vendió su tramo donde comercializaba ropa y pagó a un coyote la cantidad de $2,500 dólares para cumplir su sueño. La familia Cardoza ha habilitado cuentas bancarias a las que usted puede hacer sus donativos. También ha habilitado alcancías que estarán circulando en el mercado Iván Montenegro, Barrio 19 de Julio y Américas 3. También puede llamar a los siguientes números telefónicos 85 25 42 98 o bien al 86 20 60 97. Xochitl Mendoza, Acción 10.